Mente al party, prendete mami, hoy despertamos Miami Nene Ferrari quemando Mari, Jordan, Gucci, Armani Mente al party, prendete mami, hoy despertamos Miami Nene Ferrari quemando Mari, Jordan, Gucci, Armani Mente al party, te estoy llamándote yo tu daddy Te paso a buscar en el amor un Ferrari Trépate que yo sé que eres loca, estoy loco por probarle ese sabor de tu boca La nota se le explota, anda en un sub y baja Combina toda la ropa, los zapatos en nuevas cajas Hace rato te vi bailando pero algo no encaja Me tomo un par de tragos y sigo pensando en tu raja Imaginando que tú, ese panty te lo bajas Y yo, empercoceado estoy perdiendo el control Así que ya sé lo que pasa, los recuerdos pa' tu casa Es lo que en Miami te pasa Imaginando que tú, ese panty te lo bajas Y yo, empercoceado estoy perdiendo el control Así que ya sé lo que pasa, los recuerdos pa' tu casa Es lo que en Miami te pasa Mente al party, prendete mami, hoy despertamos Miami Mente al Ferrari quemando Mari Jordan, Gucci, Armani Yo corrí la maratón, el que te aprieta el botón Demana gracias al señor, estoy bien en camino pa' buscar los millones Siente el impacto, vente pa' mi cuarto Candela, pa' la nena Yeah Mua Oye o no de hoy, Julián Sosa Cali, con el maldito class Que lo que, noisies on the track Tamo activo, positivo Reseo yo, que se nos dio Vamo a ser mundiales Tamo activo Prende el party, prende este mami Hoy despertamo a Miami En la Ferrari quemando Mari Jordan, Gucci, Armani New for film Calva 2